En poder de la Fiscaría hay más de 300 videos que demostrarían la responsabilidad de John Paulus en el femicidio de su novia, Valentina Tres Palacios, y acaba de iniciar la audiencia en Palo Quemado. Héctor Rojas, ¿qué es lo último? Jorge Alfredo, en la sala 312 del Complejo Judicial de Palo Quemado se está legalizando la captura contra este ciudadano norteamericano y hace pocos minutos también familiares y amigos le dieron el último dios a Valentina en un cementerio en el occidente de la ciudad. Hasta allí llegaron con música, pero ¿cuáles son las pruebas que tiene la Fiscalía en contra del principal sospechoso de la muerte de Valentina? Este es el informe. La cámara del parqueadero capta a John Paulus con un carro de mercado y en su interior una maleta de viaje donde estaría el cuerpo sin vida de Valentina Tres Palacios. El norteamericano cubre la maleta con una cobija gris. A las 10.05 de la mañana del domingo 22 de enero, Paulus levanta la maleta y la guarda en el baúl del carro. Acomoda todo como si fuera a salir de paseo. Con frialdad pone la maleta donde estaría el cuerpo de su novia en la parte de atrás del vehículo. Deja el carro del mercado a un lado y sale del edificio. Este fue el final de un viaje que empezó Paulus el 19 de enero cuando llegó a Bogotá y se instaló en un apartamento de este edificio, al cual llegó con Valentina al día siguiente, como pueden ver en este video de una cámara de seguridad del mismo edificio. A las 7.18 de la noche, Valentina primero y luego su novio salen del ascensor. Luego Paulus se dispone a abrir la puerta del apartamento arrendado. Las maletas son de Valentina. En ellas, la DJ llevaba sus pertenencias, pues había estado horas antes en el apartamento de su madre recogiendo su ropa porque iba a vivir con el que decía era el amor de su vida. Estas imágenes hacen parte de las más de 300 horas de video en poder de la fiscalía que además tienen fotogramas como el seguimiento del principal sospechoso del crimen y del que hacen parte estas fotos. En estas se ve el carro alquilado por Paulus entrando y saliendo del edificio. En esta otra se observa a la pareja besándose el mismo 20 de enero. Al parecer, fue el momento cuando recogieron las pertenencias de Valentina que Paulus guardó en el baúl. Según esta otra foto, al parecer, para luego ir al apartamento alquilado por el sospechoso. Las fotos también registran movimientos de entrada y salida del apartamento y esta última imagen de Valentina con vida. Al final se observa a Paulus sacando en el carro del mercado la maleta que luego pone en el baúl de su auto y que sería la misma donde estaría el cuerpo de Valentina, hallado después en el bote de basura en Fontibón. La reconstrucción con las fotos también deja ver a Paulus en el aeropuerto al momento de salir hacia Panamá a donde huyó, plan que lo llevaría luego a Turquía.